Te puede quedar encantado todos, por cierto el pasaje, allá abajo mira, ya que hablas del espectáculo, hay una chica que está loca por París Y cuando digo chica es porque es chica, es Nancy Ramos Y además, hay algo encantador, el pasaje, todos los pasajeros, encantadores, buena gente todos Oye, que cosa agradable es viajar así en buena compañía Vamos a ver a Nancy allá abajo Quiero ya conocer la ciudad de París, quiero ya llegar a gozar Las calles recorrer, por sus parques correr, loca estoy yo por llegar Quiero poder estar ahí en Chonet, mi sol, quiero tomar, ver con fin Cantar esta canción, sentir esta emoción, loca estoy yo por París He estado tanto tiempo sin ti París, que solo anhelo ya llegar Para poder estar rodeado de ti, y así mis sueños realizar Quiero por llegar, quiero por llegar Quiero por llegar, quiero por venir oír, el extra en su cantar Quiero entrenarme con su luz De París su explendor, los parques sub en el rock Loca estoy yo por París He estado tanto tiempo sin ti París Que solo anhelo ya llegar Para poder estar rodeada de ti Y así mis sueños realizar Ay, quiero por fin oír El cena y su cantar Quiero entrenarme con su luz De París, sueño, endor Nos parques, su verdor Loca estoy yo por París Quiero ya conocer La ciudad de París Quiero ya llegar a gustar Las calles recorrer Por sus parques correr Loca estoy yo por París Quiero poder estar Allí en donde dice Quiero mamar Duero de ti Cantar esta canción Sentir esta emoción Que soy yo por París ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.